¡Aaaaaaah! ¡Oh, oh! ¡Estamos atrapados! ¡Sébete, pequeñín! ¿Podremos hablar? ¿No? 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 ¿Cómo te fue? No hay manera en que pueda domar a esa bestia. Tal vez, mamá pueda ayudarme. ¿Lo provocaste de alguna manera? Tal vez el Grun te presidió porque la pequeña bestia era su hijo. Nah, el pequeñín también preside sobre ella al Grun. El Grun incluso le dio piedad sobre mí, como si estuviera cazando una pobre cosa. Bueno, es una bestia de presa sin mente, después de todo. En realidad, no creo que el Grun sea una bestia de presa. El Grun se transforma en el peor mío de la gente, ¿verdad? En algún animal, imitas un recurso animaticio para atraer a la presa. Por otro lado, tú imitas especies temibles para evitar a los depredadores. Este último método casi nunca es utilizado por las bestias de presa. Milán, creo que el Grun es la presa. Entonces, ¿el Grun inflige miedo para protegerse? Pero, ¿de quién? En el próximo vídeo. ¡Gracias todas las ret計as! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!